Los hombres jóvenes fueron detenidos bajo los influjos de las drogas con máscaras de payasos y armas blancas que utilizaban presuntamente para asaltar transeúntes. Los hechos ocurrieron en la calle de Hidalgo de la zona centro de San Miguel de Allende cuando a las 3.26 de la tarde sobre un recorrido de vigilancia se encontró ambos jóvenes quienes al ver la unidad de policía corrieron sobre la calle de Hidalgo hacia Cuna de Allende. Minutos después los elementos de seguridad los alcanzaron sobre la calle de cuadrante esquina con Jesús de la zona centro por lo que al realizarles una inspección corporal se les encontraron máscaras de payasos y un arma blanca. Cuando se les preguntó a ambos para qué querían las máscaras manifestaron que eran para robar a los transeúntes. Hasta eso, muy honestos los jovencitos, ambos bajo los influjos de sustancias tóxicas, fueron asegurados. Fueron identificados con Francisco y Salvador quienes fueron trasladados a los separos preventivos y ante esa situación se comportó la fotografía de ambos por si alguna persona los reconoce y desea poner su denuncia ante el ministerio público pues no se sabe si fueron o muy honestos o demasiado cínicos al revelar cómo realizaban sus fechorías. Para el Sistema de Noticias de Teo Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón.